Hola chicos y chicas, hola Goty, ¿cómo están? Hola chiquitilina, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos en la torre de colores, creo que así se llama, no sé cómo se llama chicos Pero tenemos que adivinar qué color es el que va a subir Es esta pichicatura Ay, también todos están... Todos están medio... Hay que adivinar el color chicos Sí, sí, hay que adivinar el color Podemos bailar Goty Aquí el chiste es escoger el color más alto, ¿no? Ay Dios, me la juego Ay no, me pichicato Ay, era el blanco Ay, era el blanco Ay no Goty A ver, a ver, a ver, a ver Cuando digo pichicato es poquito chicos Ah, sí, es que... A ver, no, me voy a esperar a que los demás escojan El azul El azul Bien, yeah Ay chicos, voy a morir Ay chiquita, no, 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 tenemos que aguantar No sé hasta cuándo, pero tenemos que aguantar Ay chiquitilina A ver A ver, a ver, escoge Ay no, ese no Este El café, el café, el café oscuro El cremita Ay no te tengo miedo Torre del mal A ver, a ver A ver, a ver A ver, cuál Ese blanco está más o menos Bueno ese Ay chiquita Ay Llamero chicos Llegamos a no sé dónde Pero llegamos Ay chiquita, pero Vamos bien, vamos bien A ver El azul, el azul se ve como que El azul Bueno Sí, sí, sí Sí es azul Bueno, jugársela La verdad Sí, sí Aunque nosotros escogimos otro azul Ellos escogieron como un moradito Y estuvo mejor nuestro azul El café o qué No, el café Ya no sé El café no Dale, dale Ay no Tapichicato Ah ¡Coppe! Chiquita Latine Y Híjese Solo tú y yo, Gogo Ahora muestramos los dos Sí Híjese, cuál será Eh Escoge A ver El verde Ay, voy a perder Chiquita No Mira Ahí estoy Ese Gogo Yeah, yeah Ese Gogo Y esa chamanta Yeah, yeah Sí que sí No que no Bueno, ahora A ver Yo lo que voy a hacer Es ver a todos Y Y bailar Y bailar Ay, rosa Qué loco Ahí sí le atinaron todos Cómo le hacen para atinar ¿Quién sabe, Guti? Yo creo que es este De chiripa De chiripa es De suerte Traducción La traducción No, ese es Tapichicato, Guti Ay, no todos Tapichicatos Ah, era el que tú traías, Guti Sí, la tiné Qué loco el Gogo Oye, el Gogo Anda de suerte, chicos Pues sí Porque yo no sabía Cuál era Pero Hasta salté Ay, no Casi abajo Ay, no No, no, no Pero todavía Pero vamos muy bien Porque Han sido colores muy Muy grandes Escojan, escojan Ay, no Esa no Ese no es El amarillo El que escogió Guti Yo voy a seguir a Guti Voy a seguir a Guti Y no lo perderé Y pache Lo que pache Me pone nervioso Ah, sí, sí Sí, sí Para ir al gane O sea Voy a seguir a todos Y no los perderé Y pache Lo que pache Yo lo seguiré Yeah, yeah Sí que sí Lo que no Sí que sí Sí que sí Sí que sí A ver Ese está muy pichiquitín El azul, ¿no? Bueno, el azul Sí, el azul Eh, Guti No se la No se arriesgó No, iba a escoger otro Porque pensé que a lo mejor Podía ser otro Pero ¿Cuánto? Ay, y Guti bien bailadora Allá atrás O sea, qué onda Yeah, yeah Claro que sí Ese está muy chiquillo La azul más o menos ¿A poco? Sí, Guti Pues yo como voy en primero No me la arriesgo Y ya escojo ese ¿Y yo por qué voy a seguir al Guti? Ay, no Y no lo perderé Va a subir 18 bloques el agua Ándale, Gogo Tú puedes, Guti Ah, el blanco, ¿no? El... ¿Qué? Ah, bien poquito No quise jugármela Ah, ya vamos a... Ya vamos a... Ah, ¿y a poco otra vez tú y yo, Guti? No, quién sabe Porque todavía nos pueden ganar los chicos Mira, ¿ves? El blanco está a pichicato, Guti Pichicato A ver, Guti ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Qué loco, Guti! Ahora es tú Otra vez tú y yo, Guti, ¿eh? Pero... Ahora tú escoges primero Primero las damas Ay, qué mal Bueno... Bueno, no Yo escojo este O escojo yo Tú, 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 tú Ay, está bien bueno, Guti Rosa Ay, Dios, ay, Dios ¡No! ¡Ah! ¡Chiquita! Ahora escoges tú primero, ¿no? Sí, yo escojo Primero, Guti Vamos a ver si tengo suerte A ver, a ver, a ver El morado, lo siento Porque me gustan los morados, chicos ¡Ay, no! Ah, el azul Porque me gusta el azul Ah, aquí nos basamos ¡Ah! Nos basamos En nuestros colores favoritos ¿Qué? Sí, Guti Pues sí vas ganando, Gogo Yeah, yeah Oye, Guti Mejor tú hubieras grabado Porque siempre el que graba Pierde Es que es de suerte, chiquita Bueno, y de Fijarse de lo que ponen los demás Sí Sí, bueno Ahí es que la tranza, chicos Es esperarse hasta que los demás Escojan primero Sí Por ejemplo Yo me espero a que Guti Escoja primero No, pero también los demás Si escogen algo bueno Oh, eso está bien padre Sí, sí, sí Ya Ya saben cuál es el bueno No, porque no Seis bloques El siguiente A ver ¿Cuál será? El amarillo El morado ¡Elijan! Ahí está bien pichicato El verde El amarillo Bueno, ahí más o menos Ahí vamos Ahí vamos, chiquito Ay, chicos ¿Por qué no le puedo ganar al Gogo? Sí puede, sí puede Ah, es que tú eres bien pro, Guti En la vida No No, chiquita ¡Oh! El azul, el azul Ah Aunque está cortito Era el amarillo, ¿no, Guti? Se me hace que sí Porque no está tan alto el azul Ay, ¿a poco les voy ganando? No puedo creer eso Sí, vas ganando Ay, me gusta mucho el rojo, chicos Ah Rojo Rojo Me voy a ir a la segura Sí, mejor a la segura Ay, chiquitilina 12 bloques Siguiente Tanda Ay, qué nervios Qué nervios Sí, qué sé Ay, el morado No, me gusta el morado Ay, el morado está bien pichicato ¡Ah! Qué loco el café ¡Eh! No me lo contó Ay, no te lo contó, Guti No me lo contó, chiquita Ya me lo ha hecho eso Es que tienes que aplastarle rápido Pero le aplasté rápido Ay, Guti, no, Guti Qué mal Qué mal, chiquita Amarillo ¡Era el amarillo, chiquita! ¡Era el amarillo! ¡Era el amarillo! Pero va a estar Ay, yo voy en último Eh, pero porque bien tranza Es que a lo mejor el juego lo hace para que no te esperes tanto, ¿verdad, Guti? Yo creo No sé O me equivoqué y oprimí El azul está bien ¡Ah! ¡El rosa! El rosa No puedo creer Que va a ser primero, chiquita Bueno, el perdió Voy a ganar esta partida, chicos Sí, 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 chiquita Y la chica no se lo contaron, ¿eh? La que tenía 11 wins ¿No se lo contaron igual que a mí? A ver Elijan Elijan Amarillo pichicato El café Ay, a todos bien copias No, y hay que hacerlo rápido porque luego no te lo cuenta Sí, tú vas a ganar, chiquita Vas bien adelantada No, quién sabe, quién sabe, Guti No, es que vas bien adelantada Poco Sí, llevas mucha ventaja Ay, Dios Elijan Ah, ese El celeste Ese Mira, a la otra chica Ay, se equivocó la otra chica Voy a quedar en tercer lugar Ay, chicos Ay, chiquita Qué nervios Sí que sí El rojo, ¿o qué? Es que me gusta el rojo Nadie lo elige Nadie elige Ah, ese, 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 ese Es verdad, no se está en el último Bien copias Bien copias todos Vamos, chiquita Vamos, tú puedes, aguanta Asegúrala Asegúrala Sí que sí No que no Tengo miedo Vamos, vamos, chiquita El A ver, elijan, elijan, elijan Bebecita 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 Ay, no Ay La chica no eligió nada No No se la, no se la contaron, chiquita Ya estamos bien pegaditos, eh Sí, ya estamos más o menos Ay, Dios A ver Elijan Ay, Dios Tengo miedo Cote Cote Ah, qué buena, chiquita Escogiste bien Ah Ganaste Mi primera ganada No lo puedo creer Ay, chiquita Bueno, chicos Pues me gustó Guti, te gustó A mí también me gustó, chiquitilina Está bien padre Se llaman Ah, bueno, Guti tradúcele Sí Escoge el color más largo Ese Así se llama, chicos Bueno, chicos Entonces, pues ya nos vamos, Guti ¿Cómo ves? Sí, chiquita Métanse Está bien padre este juego Quién sabe cómo lo hizo Samantha Para encontrarlo Pero está muy padre Verde Ah, era el verde Bueno, ya nada más esta última, chicos Quiero que gane Se quedó bien picada Quiero que gane No, no Pues a lo mejor hoy vamos a perder Gigi A lo mejor ¿Y por qué Gigi Agusti? Porque, pues hay que festejar Cuando uno gana Y cuando uno pierde Ah, ya me estaba despidiendo, chicos Pero, ¿por qué me ponen estos juegos? Porque es la adicción Es que no te dan tiempo en el lobby Todos los quieren que juegues Ah, qué loco ¿Era este? Ah, y era este, chiquita No lo vi Es que no me No sé la única Era como el Rosita, claro Sí, como el Rosita, claro Es que no hace falta darle Zoom Zoom out Zoom out A ver Pues el amarillo está medio Hay que irse a la segura un poquito Digo naranja Sí, era otro Era otro color, eh Pero bueno Pero bueno A ver Vamos, Gigi ¿Tú puedes? Ah, chiquita No, no, no Tú Y ya Ah, y eso está bien pichicato Este ¡Ah! Y el blanco No sé qué era este ¡Ay, chiquita! Vamos, vamos, chiquita linda Sí que sí Es que los primeros eran como que estabas probando Estabas practicando Ah, y el negro, ¿no? El negro El negro Sí, se me hace que sí Mira, ahí vas Ese, ese, ese ¿Qué? Se coló Una ardilla No, pero no le está contando Se coló una ardilla ¿De dónde salió? ¿De dónde salió la ardilla? El azul, ¿no? El azul está más o menos Sí, y ya podemos El azul A la segura A la segura A la segura, sí Mira, un bitacoco Para variar ¡Ay, un bitacoco! Te moriste, Guti ¿A ti está aquí conmigo? ¿Sí? Ah, no Ah Que si te moriste, Guti Ay, Dios Ah, pensé que me dijiste que sí lo oprimí A ver Este ¡Ay, no, pichicato! ¡Ay, pichicato! Me voy a morir, chiquita ¡No, Guti! ¡Sí! ¡Eh, yeah! ¡Sí, que sí! Bueno, chiquitos Ahora sí ya nos vamos ¡Adiós! ¡Bye, bye! Los queremos mucho ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Yeah, yeah! ¡Ya lea! ¡Ya, yeah! Bueno, adiós ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Sabils!